Bueno, con esta música de tequila y de celebración, porque hoy se inaugura pues un nuevo concepto de bar, restaurante, copas en el centro de Marbella. Aquí estamos a la de Alonso de Bazán, muy céntrico. Vamos a hablar con el propietario. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy bien. Muy contento de ver tanta gente aquí. Dime tu nombre, porque eres francés y por si no lo pronuncies bien. Florian, me llamo Florian. Y hoy también luego con sexto de este bar, restaurante, cinco en uno, no me has dicho, Florian. Eso, eso, es un cinco en uno, es como por la mañana hacemos los desayunos, el almuerzo, por la tarde servimos tartas, café y después hacemos la cena y bar de copas por la noche. Entonces, estamos abiertos de las ocho y media hasta las dos de la mañana. ¿En gastronomía vais a tener una carta con un amplio abanico de posibilidades o vais a tener cosas concretas, tipo en nada o qué tipo de gastronomía? Es una gastronomía muy internacional, digamos, tenemos de ensalada, de pizza, de platos cocinados, tenemos de muchas cosas, crepes, que son muy francesas y eso. Y vale, pues un poco internacional para todo el mundo. Bueno, si hablamos ya de la copa ya por la noche, ¿tenéis a especialistas en cócteles, para hacer costelería? Tenemos especialidades de todos los cócteles del mundo, tenemos muchos jeans, ginebras, que tenemos casi 25, 26 ginebras y tenemos una carta muy importante de whisky también. Y vale, de todo tipo de alcohol y de cócteles. Para ti este negocio no es nuevo, ya que tienes otro en Cabo Pino, con lo cual, ¿cómo ves el enfoque en Marbella en el centro? Porque Cabo Pino igual es otro tipo de turismo o no lo sé. ¿Qué concepto ves para Marbella poniendo aquí, Charlo? Mira, el concepto de Cabo Pino es un poco diferente, porque es más de temporada. Aquí lo veo más como un negocio que va a funcionar un poco más todo el año, pero vale, como vamos a trabajar más en, pienso, en verano, pero todo el año hay un poco de gente, entonces vamos a trabajar, me parece, y vamos a abrir todo el año aquí. Enhorabuena, vamos a recordar la dirección. La dirección, aquí es Calle Ramón Gómez de la Serna, número 4. Justo al lado de Alonso de Bazán, y me has abierto todos los días, enhorabuena. Muchas gracias.